Tiene 19 años, pero Varane ha enseñado a medio mundo lo que es un central perfecto. Empezando porque sabe recuperar el balón para cambiar el juego a través del portero si no ve salida por esa balón. Nuevamente Varane se apoya atrás en Diego López. El central perfecto aguanta, vigila, protege el balón con su cuerpo ante la entrada del rival que quiere meterse hasta la cocina. El central perfecto está ahí cuando un compañero, pongamos Carballo, se equivoca en la sesión haciendo mal a la salida de su portero, digamos Diego López. El defensa perfecto se encarga de sacar bajo palos ese zapatazo de un campeón del mundo, digamos Xavi. Tras el balón para Xavi, ahí va el disparo, lo ha sacado, debajo de los palos Varane. Un central perfecto tira el fuera de juego de forma también perfecta, invalidando el pase de un cuatro veces balón de oro, digamos Messi. Un central perfecto sale al cruce del extremo que intenta la galopada por la banda. Otra vez Varane, llegando con una velocidad endiaulada, Rafael Varane evita la llegada de Jordi Alba. Y si el rival cuelga este balón hasta el corazón del área, el central perfecto le alcanza y vuelve al suelo para cortar el ataque de forma sublime. Otra que salva por el Varane. Brillante, suma la empiece, llega, llega, estrecha la pierna. Sin penalti, sin reproches y por supuesto sin gol. Y también en esta siguiente. Messi, Messi con el balón, juega para Fábregas, ha sacado el balón Varane. Y también en esta otra donde los demás parecen no llegar. Nada había que pitar, atención a Messi, Messi que se va, no, se ha sacado otra vez Varane. Y es que un central perfecto se puede ir satisfecho del campo cuando hace su trabajo en la faga como se tiene que hacer. La pelota a la banda para Ozil, 35 de la segunda, va al centro de Ozil, punto de penalti, Varane, se le va a gol de Rafael Varane. Pero alcanza lo sublime cuando lleva a cabo lo que solo algunos centrales, no muchos, son capaces de hacer. Subir al otro área, superar a dos defensas en el salto y fusilar con la cabeza para empatar el partido. ¡El empate en el Santiago Bernabéu! ¡Rafuel Varane! Un central de 19 años ha mostrado en el Bernabéu lo que es la perfección.